A bailar y a gozar Ay señores quiero contarte lo que me sucedió en el Perú La peruana de los ojos grandes solo era un fantasma y me dejé que tú Yo le ofrecí mi cariño, ella me atrapó con más Y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más Y me engañó como un niño con solo promesas y no volvió más ¡Yepa! ¡Como lo goza! ¡Mamayaque! ¡Evo! ¡Upa! Con su amor estaba atormentado, Santa Rosa de Lima escuchó Mis plegarias a Cristo morado, patrón peruanos, esto me reveló Mis plegarias a Cristo morado, patrón peruanos, esto me reveló Debe visitar a Nazca y Guadiquito también Es posible que unión entreterrestre con alma del bote en forma de mujer Es posible que unión entreterrestre con alma del bote en forma de mujer ¡Yepa! ¡Abrazo! Me fui pa' Eguito ¡Popuesta! Me fui pa' Nazca ¡Popuesta! Me fui a Truquillo ¡Popuesta! En Pancamayo ¡Popuesta! Allá en Chiclayo ¡Popuesta! Miren su llana ¡Popuesta! En Initangra ¡Popuesta! En Cajamarca ¡Popuesta! En Guadalupe ¡Popuesta! ¡Popuesta! Allá en Pucalpa ¡Popuesta! Jarequipa y Tumbes ¡Popuesta! Me fui pa' Lima ¡Popuesta! A la Embajada ¡Popuesta! Con Fujimori ¡Popuesta! En Barranquihuacho ¡Popuesta! Ancora y Talara ¡Popuesta! San Pedro de Yo ¡Popuesta! ¡Eva! ¡Irla Mayague! ¡Por ahí la vi! ¡Por ahí la vi! ¡Oye qué buena! ¡Y qué buena está! ¡Está con su bicicleta! Me fui a caer ¡Popuesta! En Bava Grande ¡Popuesta! En San Ignacio ¡Popuesta! Me fui pa' Ica ¡Popuesta! Tampoco en Chincha ¡Popuesta! En Ferreñafe ¡Popuesta! Allá en Chibote ¡Popuesta! Allá en El Busco ¡Popuesta! ¡Aquita! En Machu Picchu ¡Popuesta! Me fui pa' Ilimón ¡Popuesta! Igual en Olmos ¡Popuesta! En Casa Grande ¡Popuesta! Allá en El Norte ¡Popuesta! Allá en La Selva ¡Popuesta! Calé de la Cruz ¡Popuesta! 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 ¡Ey! Oye Santa María Como lo gozan Viste de las brisas ¡Agua! ¡Fuera! Por su amor estaba tormentado Santa Rosa de mí me escuchó Mi plegaria a San Cristo morado Nuestro peruano eso me reveló Mi plegaria a San Cristo morado Nuestro peruano eso me reveló Debe visitar a Nasta Igualiquito también Es posible que un extraterrestre Yo la madre vos de forma de mujer Es posible un extraterrestre Yo la madre vos de forma de mujer ¡Ay, qué rico! ¡Oye! Me fui pa' Inguito ¿Cómo tú estás? Me fui pa' Nazca ¿Cómo tú estás? Me fui a Trujillo ¿Cómo tú estás? Me paga Mayo ¿Cómo tú estás? Allá en Chilayo ¿Cómo tú estás? Pires y Ullana ¿Cómo tú estás? En Initanga ¿Cómo tú estás? En Cajamarca ¿Cómo tú estás? En Guadalupe ¿Cómo tú estás? Tampoco está Allá en Pucalpa ¿Cómo tú estás? Arequipa y Tumbes ¿Cómo tú estás? Me fui pa' Lima ¿Cómo tú estás? A la Embajada ¿Cómo tú estás? Con Fujimori ¿Cómo tú estás? En Barranque y Huancho ¿Cómo tú estás? Áscora y Talara ¿Cómo tú estás? San Pedro de Yo Tampoco está Me fui a Caen ¿Cómo tú estás? En Bagua Grande ¿Cómo tú estás? En San Ignacio ¿Cómo tú estás? Me fui pa' Ica ¿Cómo tú estás? Tampoco en Chincha ¿Cómo tú estás? En Ferreñafe ¿Cómo tú estás? Allá en Chibote ¿Cómo tú estás? Allá en El Busco ¿Cómo tú estás? En Machu Picchu ¿Cómo tú estás? Me fui pa' Ilimó ¿Cómo tú estás? Igual en Olmos ¿Cómo tú estás? En Casa Grande ¿Cómo tú estás? Allá en el Norte ¿Cómo tú estás? Allá en la Selva ¿Cómo tú estás? Jalete de la Cruz ¿Cómo tú estás? Tampoco está Somos en el Tete de Perú A tantos sitios Se fue Richard a buscarla Y toda ella estaba en chiclayo nomás Bueno Todas las plantas se fue Richard a buscarla A antiguas En el Tete de Perú El Tete de Perú Que tal ¿Cómo tú estás? Todas las plantas wantedas Ciné